El argumento de la hamaca es transcurrir de la vida de unos padres que esperan el regreso de su hijo de la guerra del Chaco, una guerra que enfrentó a Paraguay y Bolivia en 1930. La muerte, la tristeza, la espera, ¿quién no pasó por eso alguna vez? Pero creo que algo pasa con los paraguayos, porque los sonidos que se escuchan en la hamaca son casi sonidos cotidianos para nosotros, esas sensaciones como en la hamaca son cosas cotidianas también. Si ven así, interesa, hay la guerra. Toma, no la huma, no la huma. La tristeza es igual a la comamita. Muchos dicen que Paraguayos es como melancólico. Yo creo que es melancólico porque siempre espera. El idioma guaraní, los silencios, las pausas, esos son los efectos especiales en esta película que causó sensación internacional. Recibió el premio Otra Mirada en Cannes y participó en numerosos festivales. Conmocionó también al espectador local. Gran Paraguay se vivió en la película como si fuera un mundial de fútbol. Los primeros cinco minutos había como una incomodidad. Porque también a nosotros, bueno, como que nos llega mucho el hombre de caña, Matrix y todo eso. Pero parecía que pasaba los siete minutos y uno, yo sentía como que, parecía que ya todos estaban en casa. Y más de una vez me dijeron algo que yo creo que debe ser lo más lindo que me habrán dicho a Maca. Que yo salía a las funciones y me decían, así somos. Y eso era muy famoso. Y en el interior era como que era la única película que ellos estaban esperando ver, como que no había otra cosa. ¿Por qué el título? La mayoría de las personas que tienen un patio siempre tienen una hamaca. Y en mi casa materna hay una hamaca. Y a mí siempre me voy a llamar la atención como que uno va y viene que está siempre en el mismo lugar. Porque yo creo que nosotros estamos como sin un eterno va y ven. Pero ahí, siempre también, en el mismo lugar. Ahora que ha abierto brecha, podría irse fuera, emigrante como miles de paraguayos. En un paraguay te expulsa, o sea, no te da posibilidades. Porque hay, 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 cada vez la posibilidad es un menor y cada vez la gente está peor. Y que eso es real. Pero se queda. Lo hace por los afectos y por una cuestión de militancia, la de permanecer. La de resistir y actuar desde un país ocupado desde hace siglos en prolongar su agonía.